¡Qué pez! ¡Qué pez! ¡Qué pez amigos! Este, este es un video muy especial Todos los demás también son especiales, pero este un poquito más que los otros Pues lo bonito de este video es de que ya tengo por fin la colección completa de plantas contra zombies Ya por fin me salió el último llavero que estaba buscando Y también el último zombie Ahora sí, ya con más calmita, podré armar mi ejército poco a poco Compré cuatro bolsitas primero Y al ver este llaverito, ¡Felicidad al full! Ay, mientras estábamos abriendo las bolsitas encontramos este lomito y le estábamos dando pancitos Como se los dije antes, aquí no se desperdicia nada Este llaverito del doctor zombie se lo quedó el piti Primeras cuatro bolsitas abiertas Aquí el piti fue por dos más Y nótese que estos benditos boalás de cajeta Que de hecho no son de mis favoritos Me hicieron totalmente el día cool Por fin colección completita con este